Hola, muy buenos días a todos, a todas. Quisiera saludar a, no sé si, porque llegué más tarde, no se ve el ministro Valenzuela, pero por si acaso lo saludo, senador Gastón Saavedra, diputada Karen Medina, Paulina Purrán, delegada presidencial, estimado Paul Esquerré, presidente del directorio de IRADE, y por intermedio saludo a todos los integrantes, a las personas que conforman el directorio, a Esteban Krauss, querido amigo alcalde de la Ciudad de Los Ángeles, a Miguel Abutera, a Jorge Rivas, también alcalde de Antuco, Mulchera, entiendo que ahí está Daniel Salamanca, desde Santa Bárbara. Saludo a los consejeros regionales presentes, con mucho cariño también a Alfredo Moreno, integrante de la Comisión de Paz y Entendimiento, al ministro, ex ministro de Agricultura, Antonio Walker. También quiero saludar a mi amigo José Miguel S. Mayer, y a todas las personas que están presentes en esta sala. Como está Sergio también, gusto de saludarles. Podría saludar más rato, pero voy a llegar hasta aquí. A todos con mucho cariño, a todas las personas que están acá. Mira, la provincia de Los Ángeles es la de Bío Bío, pero es que Los Ángeles es más o menos la mitad, así como podría generalizar. Pero gracias. La provincia de Bío Bío, 400.000 personas. La ciudad de Los Ángeles, 200.000 aproximadamente. Es la comuna con más población rural de Chile. Un poquito más de 50.000 personas viven en la zona rural. Esta provincia es la provincia que tiene más pobreza de la región. Históricamente, si nos hubieran preguntado a mí y al corte de mi generación, yo habría dicho que es la provincia de Arauco. Y probablemente si le hubieran preguntado a alguien con un par de años más, habría dicho que en realidad lo más pobre era Lota. Lo más pobre en la región del Bío Bío está en esta provincia. La comuna más pobre es la comuna de Alto Bío Bío, con un poquito más de un 28% de personas que viven en condiciones de pobreza. Tres de las cinco comunas más pobres de la región están en esta provincia. Son las comunas de Alto Bío Bío, las comunas de Quilaco y las comunas de Santa Bárbara. Tres de las cinco comunas más pobres de la región están acá. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿para qué trabaja? ¿Qué es lo que lo motiva a uno a salir? Dice, bueno, mejorar, mover la aguja, ¿cierto? Cambiar las cosas. Que tenga comunas pobres no significa que no sea una provincia pujante. Esta es una provincia muy dinámica desde el punto de vista privado, tanto en materia agrícola, con una innovación, un salto tremendo, que se ha logrado a través de las últimas tres, cuatro décadas, desde la agricultura tradicional a una agricultura muy tecnificada y que se ha caracterizado por exportaciones a distintos mercados internacionales, en berries, blueberries, aranda, espárragos y otros cultivos. Es una comuna y una provincia también muy rica en materia de generación de energías, históricamente desde el agua, ahora con incorporación desde el viento. Y, por cierto, esta provincia es la capital forestal de Chile. Si la región del Bío Bío es el centro forestal del país, en esta provincia esto se expresa con mucho mayor fuerza. Es una provincia también llena de riqueza, como decía Paulina, la salud de Paulina, ¿no? ¿No? Sí, sí, ya. Paulina es muy capa, porque yo a ella la conozco hace muchos años, le tengo mucha estima, pero la conocí como bombera. Como bombera, sí. Y mucho más jovencita, por cierto. Bueno, usted es muy joven. Es muy joven, muy, muy joven. Comparada con una persona, con un dinosaurio como yo. Me reenfoco, me reenfoco. Esta es una provincia rica, rica, pero tiene contradicciones. Y esas contradicciones uno tiene que superarlas. ¿Qué he tratado de hacer en estos dos años que me ha tocado trabajar de empleado público en la función de gobernador regional? Bueno, cumplir algo que dije el día que postulé a esta pega. Partí mi postulación en la Plaza de Armas de Los Ángeles. Me acompañó un alcalde en esa oportunidad que me estaba apoyando, Rabin, el alcalde de la comuna más pequeñita de la comuna. Estaba ahí acompañándome en la plaza, como con ocho o diez personas más. Éramos re poquitos. Pero me comprometí que íbamos a hacer un esfuerzo por invertir fuertemente para revertir la condición de pobreza que tiene esta provincia. Al día de hoy, dos años después de haber iniciado ese trabajo, les puedo decir que hemos aprobado 216 iniciativas para la provincia del Bío Bío con 68 mil millones de pesos comprometidos en inversión. Varias de esas iniciativas están en curso. Si comparo el periodo que me precedía, el periodo inmediatamente anterior, 40 meses, porque el gobierno regional que me toca dirigirse superpuso en ocho meses con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hemos invertido un poquito más del doble en iniciativas y en dinero. Exactamente en dinero hemos invertido aproximadamente 6.600 millones de pesos más que lo que había ocurrido en el periodo anterior. Y lo digo no en contraposición al gobierno anterior, ni tampoco a favor del gobierno actual. De hecho, yo postulé contra las candidaturas que apoyaban el gobierno actual y contra las candidaturas que estaban en el gobierno anterior y contra también las de mi coalición de origen. Yo postulé como independiente. Y mi compromiso fue apostar a mover la aguja de la región desde la cooperación y no desde la confrontación, porque el centralismo ahoga al país. Y cuando uno adquiere y se suma a las distintas banderas que vienen señaladas por las distintas candidaturas presidenciales nacionales, lo que termina pasando es que a uno no le... Uno da un cheque en blanco, como decía el alcalde, da un cheque en blanco y las cosas no pasan, no pasan. Y por eso no pasa con los semáforos y con... Estoy seguro que ustedes sabrán miles de otros problemas que se dan en otras materias. A mí me interesa que se mueva la aguja para que mejore la calidad de vida de las personas. Y no lo digo como un afán quijotesco. Lo digo porque creo que cuando hay un problema objetivo, como que tenemos tres de las cinco comunas más pobres de la región, uno dice, mire, arreglemos el problema. Y da lo mismo si es azul o si es rojo, si es amarillo. Da lo mismo, porque el problema es de nosotros. Nosotros vivimos acá. Nosotros, las personas vivimos acá. Entonces, cuando tenemos un problema serio de agua, es un problema que nos afecta a nosotros. Cuando tenemos un problema de violencia, es un problema que nos afecta a nosotros, que no le afecta a la gente que vive en la capital. Mire, permítanme darles un pequeño ejemplo. Nosotros tuvimos un problema grave de influencia en el mes de mayo, y a Santiago ese problema grave de influencia llegó a fines de junio. Entonces, cuando llegó a Santiago, se tomó la decisión de que todos tenían que usar mascarilla en Chile. Nosotros ya nos habíamos enfermado y nos habíamos mejorado. Y en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, no hay invierno. No hay invierno. Entonces, como el que tenemos nosotros, como el que genera influencia, y esos niños los obligaron a ir con mascarilla. Las decisiones tomadas centralmente muchas veces son buenas para cosas genéricas, pero en lo particular se pierden detalles. Entonces, uno dice, es importante fortalecer las capacidades regionales para tomar decisiones que muevan la aguja. Por eso estoy muy contento que en Irade hayan tomado la decisión de salir también de un problema que nos afecta, que es el centralismo regional. Porque muchas veces Concepción asfixia, asfixia tanto que la gente se quiere ir de la región, como lo hicieron los agentes de Ñuble. Me parece que en la complementariedad de esfuerzo y en la visión común de lo que se debe hacer hay muchas más oportunidades. Otra cosa que es importante, no discriminar políticamente al momento de asignar recursos. Fíjese, permítame, solo por transparencia, pero de las 216 iniciativas que hemos aprobado en el gobierno regional, todas las comunas de la provincia de Udío han tenido financiamiento. A nadie se le ha discriminado. No solo estamos aprobando todos los meses nueve iniciativas para la provincia de Bío Bío, en promedio, en los últimos dos años. A Los Ángeles se le han aprobado 23 iniciativas, a Lanja 21, a Cabrero 19, a Santa Bárbara 14, a Alto Bío Bío 19, a Tucapel 20, a Yumbel 14, a Guilleco 10, a Nacimiento 15, a Negrete 13, a Mulchen 12, a Quilaco 11, a Antuco 8, San Rosendo 9 y 8 de carácter provincial. No se puede discriminar políticamente según el color del alcalde, si viven personas que la mayoría incluso no votaban en las elecciones. Ahora se tiene que votar obligatoriamente. Lo que importa es solucionar los problemas de las personas. ¿Y por qué me doy esta vuelta larga? Porque a diferencia de lo que creen muchas personas, incluso yo creo que la gente que está en la coalición del actual gobierno, el Estado no se la puede para solucionar todos los problemas de las personas. Estoy absolutamente convencido, con 56 años de edad, que no puede. El Estado es muy importante, extremadamente importante. Pero lo necesitamos ustedes, al mundo de las empresas, para poder resolver los problemas. El Estado no sabe dar trabajo, no sabe asignar crecimiento, no lo hace, no está en las categorías, no puede. El Estado debe asegurar condiciones adecuadas para que podamos competir, el Estado debe ayudarnos, ¿cierto?, a discriminar, nos debe brindar seguridad, por cierto, pero el Estado no sabe hacer empresas. El trabajo lo van a brindar desde el mundo privado necesariamente. Y la dicotomía de si uno es capitalista, no, mire, frente a los hechos, yo soy capitalista, obvio que soy capitalista. Y dentro de la gran variedad de dimensiones del capitalismo que pueden existir el Estado social y democrático de derechos que propongan algunas personas, es una manifestación de capitalismo. Las empresas son, a partir de la buena gestión del capital y de la propiedad privada, en un contexto de libertad y en un contexto de certeza jurídica, las únicas entidades que nos van a ayudar a que la población tenga trabajo. Y los encadenamientos productivos que nacen de cada una de las grandes empresas son las que pueden mover la aguja. ¿Para qué? Para que podamos seguir siendo una sociedad distinta a la de 40 años atrás. Un Chile pobre, pobre, como realmente de esos que parten el alma. El Estado necesita entonces de las empresas y perdónenme, déjenme decir algo respecto de la contingencia, y el Estado también necesita las corporaciones y fundaciones. No llegamos a todas las personas sin las corporaciones y fundaciones. Es fundamental que trabajemos con las corporaciones y fundaciones. Y más allá de lo que se declara con mucha, mucha pompa y como toda la gente corre detrás de las noticias que van surgiendo hoy día, sin corporaciones y fundaciones no le habríamos podido hacer acompañamiento a las personas que se quemaron el fin de semana pasado. Ayer estuve con gente del Hogar de Cristo que en cuatro comunas estuvieron haciendo acompañamiento. ¿Por qué? Porque el Estado es chiquitito. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social dice que va a ir a acompañar y a catastrar a la gente para trabajar con ellos, lo que hace es que van dos o tres funcionarios, llegan a la municipalidad, le piden al alcalde que con sus pocos funcionarios vayan a hacer el encuestaje de la gente y la gente o va a encuestar o hace acompañamiento social. ¿Quién hace el acompañamiento social? Las corporaciones y fundaciones. Datos de la realidad. El servicio de salud salva gente a mujeres del cáncer de mamas y las salva. El problema es que después que las amputan para salvarlas, la mamá no les repone la mamá. Cuatro, cinco, seis, siete años esperando. Necesitamos corporaciones y fundaciones para trabajar. Y si hay errores, bueno, habrá que asumir las consecuencias administrativas de los errores y lo digo responsablemente. Y si hay delitos, hay que sancionar a las personas, a todas, a todas las personas que cometan delitos. Pero de ahí pasarnos de rosca y decir que no podemos trabajar con corporaciones y fundaciones sería terrible, terrible el error porque satisface la disputa política que se da en el Parlamento, pero no satisface los problemas de las personas. Y la obligación de cualquiera de nosotros que trabaja desde el espacio público es el bien común. No que tal o cual salga de presidente o de presidenta. Es el bien común, el crecimiento y la mejora de las personas. Un par de ideas y termino porque siempre abuso del tiempo y le pido disculpas a Don Paul. La primera, me sumo a lo que dijo el alcalde, vamos a cooperar con todo lo que corresponda desde el gobierno regional para cubrir el diferencial de precios del estadio de Los Ángeles. Lo vamos a hacer. En segundo lugar, agradezco a todos aquellos que han estado trabajando en el proyecto de reactivación de los saltos de laja. Eso puede ser una inyección muy relevante para que la provincia de Biodío pase a ser, además de forestal, además de agrícola, además de una provincia de servicios financieros, una provincia que desarrolle una nueva línea de trabajo, una nueva línea de trabajo fundada en el turismo y que se active. Venía conversando con el general Oviedo cuando me venía para acá, que está los saltos de laja pueden ser un corazón debidamente trabajado y implementando el plan maestro que se acaba de votar y que ha señalado las obras relevantes a financiar, que vamos a financiarlas desde el gobierno regional. Aprovecho a agradecer que nos financió esa iniciativa la CMPC. Nosotros vamos a, podríamos desarrollar un ícono de turismo desde ahí, rescatando ese lugar tan hermoso, tan hermoso que está en la memoria de todos los chilenos porque está en el incógnito. No solo hay una marca sino que hay un lugar físico en el identitario colectivo establecido. Y está feo hoy día. Está feo, está deteriorado y los empresarios que están ahí están haciendo patria. La Casona O'Higgins también la vamos a hacer. También la vamos a hacer. De hecho, me voy a reunir la semana del 7 con el señor Oviedo para poder sacar eso adelante. Las emergencias nos deben doler mucho, mucho, mucho. Y les quiero adelantar porque los vamos a invitar en un par de días más. Junto con CONAF, junto con Bomberos, junto con las empresas Cormas, tenemos un acuerdo para, en lo que defiende de la región, en lo que depende de la región, hacer un refuerzo muy importante en las capacidades para enfrentar los incendios. Chile tiene una política de sábanas cortas para combatir los incendios. En 2017, nuestros combatientes estaban combatiendo en el Santiago en Viña, en Valparaíso y nosotros nos quemamos enteros. Y este año cuando tuvimos incendios, la mayoría de ellos intencionales que ocurrieron acá en la región, teníamos sábanas cortas también para poder trabajar porque teníamos 15 o 20 frentes abiertos simultáneamente. Ya tenemos algunos acuerdos hechos a los bomberos. Quiero darles un dato que es importante que lo manejen. CONAF nunca explicita en sus puntos de prensa con cuánta gente está trabajando. La CONAF trabaja con 400 personas en la región. 400. Las compañías Corma más o menos 1.200 personas, los bomberos son 5.000. Los CONAF todos valientes, no quiero decir nada malo porque al contrario se sacan la mugre trabajando con baja calificación porque la gente rota, son temporeros. y además tienen patrones de combate que aún no lo preocupan porque no combaten de noche y nosotros sabemos que los incendios que estamos enfrentando en estas temporadas son incendios que o trabajas en la noche o pierdes todo lo que se ha trabajado en el día y por lo tanto hay una serie de acuerdos que vamos a dar a conocer y les quiero pedir cuando se abra esto que por favor concurran ahora en agosto a conversar porque hay cosas que vamos a hacer por ejemplo ya le entregamos a las 137 compañías de bomberos de la región porque ahí está el 80% de la fuerza de trabajo para trabajar equipos de respiración autónomas que pesan 15 kilos y no 40 como lo que estaban usando y estamos comprando para cada una de las municipalidades un montón de materiales para que puedan combatir los incendios rápidamente sin tener que esperar a que el funcionario municipal llame al señor de ¿cómo se llama ahora? ONEMI lo voy a decir al señor de la ONEMI con el nombre nuevo y para que ese señor de la ONEMI llame al señor de Vialidad para que el señor de Vialidad llame al señor de la global complementaria y para que el señor de la global complementaria le diga ¿me quedan o no me quedan máquinas? porque además en la global complementaria en varios lugares no funciona entonces lo que estamos haciendo es que le estamos comprando de aquí a noviembre a todas las comunas a las 33 comunas equipos para que puedan apagar los incendios en las primeras horas si no apagamos los incendios en las primeras horas cometemos un pecado mortal y esto que estoy diciendo es bien serio el 80% de la superficie que se quemó se quemó en los dos primeros días y un poquito más de esa proporción de los muertos que tuvimos también ocurrieron en los dos primeros días entonces cuando el gobierno dice que dos semanas después tiene 10.000 personas trabajando es fantástico que tenga 10.000 personas trabajando pero es tarde es tarde se necesita otra respuesta ya dos cositas participen del rally participen del rally mundial no es casualidad que se haga aquí en Los Ángeles es parte del compromiso de activar el sector el sector turismo y el festival REC que se hace en Concepción va a tener una versión en la ciudad de Los Ángeles en la segunda semana de octubre perdonen que me puse el atero felicitaciones va a aplaudir Paul para que me vaya cuídense mucho chao aplausos